No sé si no estás o estoy soñando O que esta prueba ya me está matando Como muere la luna en el día Como muere una extraña melodía Es como arribar sin tener alas A una espera larga de aguas claras Levanto mis brazos hacia el cielo Y veo que no estás en mi universo Yo te amo Dos años sola en la luna Agárralo Luis, agárralo, agárralo Agárralo Ok, cortemos ¿Dónde estás? Dale, boludo No te rías Yo te extraño Cómo extraña el sol a la luna Cómo extraña la tierra a la lluvia Cómo extraña mi amor tu calor Yo te amo Cómo amas las aves del viento Cómo amas los aves del viento Ya está, Egrid Cortamos Ok, señores, ¡Rapero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos por mi vuelta!